El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Presenta Hay una unción de parte del reino de los cielos en este lugar Yo quiero que tu levantes tu mano por uno minuto Ataca con la batería Porque siento una unción poderosa en este lugar Siento que Dios va a hacer un rompimiento en esta noche Aleluya Hay una activación profética Hoy se comienza a activar una atmósfera en este lugar Hay una generación que está en tiempo de turno Esperando el tiempo oportuno Para ser posicionada del anonimato al palacio Hoy se levanta una generación de parte de Dios Para levantarse en todo guaricano En todo este contorno Hay una generación que se levantará Aleluya Oh Dios Siento una unción de parte de Dios Yo quiero que tu busques en tu Biblia En el libro de Génesis capítulo 37 Verso 6 en adelante Vamos a tener una porción bíblica de la palabra Libro de Génesis capítulo 37 Verso 6 Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y él le dijo Oí ahora este sueño Que he soñado Y aquí que atábamos manojos en medio del campo Y que mi manojo se levantaba y estaba derecho Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío Y le respondieron sus hermanos Reinará tú sobre nosotros O te enseñoreará sobre nosotros Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y su palabra Gracias Señor por tu palabra que han sido leída Úsame conforme a tu voluntad Señor Y aseguraré que tuya es toda la gloria, toda la honra, toda pleitesía Dios Padre en el nombre de Jesús Declaro Dios mío que me voy a convertir en esta noche En el emisor Dios mío que va a transmitir Dios mío Un mensaje Padre Yo te pido que este mensaje sea un mensaje efectivo Dios Un mensaje Padre que las vidas puedan salir restauradas Con una palabra de cambio Una palabra de transformación Una palabra de rompimiento Una palabra de aceleramiento Una palabra Dios mío Padre que trascienda Padre los pensamientos Padre tus palabras son más cortantes que toda espada Y penetran hasta partir las coyunturas Y los tuestanos de los huesos Señor Gracias en el nombre de Jesús Después de sentar Gloria a Dios Vamos a estar hablando bajo el tema generación que provoca a Dios Gloria al Señor Vamos a definir lo que es la palabra generación Cuando hablamos de generación Estamos hablando de una palabra o de una estimología Que proviene del latín que significa generación Que significa engendrar o concebir o producir Pero antes de esto vamos a hablar acerca de lo que fue la historia de Jacob Cuando nos vamos al libro de Génesis capítulo 37 Verso 6 en adelante Nos daremos cuenta que Jacob tenía 12 hijos Dice que Jacob le preparó una túnica de colores a su hijo menor llamado José A causa de que Jacob le preparó una túnica de colores a su hijo llamado José Esto despertó una envidia en sus hermanos Esto despertó en sus hermanos en poca palabra una enemistad Dice la palabra que cuando Jacob provocó esto Dice que le hizo una túnica Cuando le hizo la túnica a José Dice la palabra que José informaba toda la mala fama de los hermanos de él Dice la palabra que cuando José informaba toda la mala fama que hacían todos los hermanos Seguro los hermanos de José eran personas corruptas Eran personas que no tenían una vida, una vida sana Y José le informaba a su padre toda la mala fama que ellos tenían Pero cuando nos vamos al trasfondo de la historia Nos daremos cuenta que su padre llamado Jacob lo mandó, aleluya, al campo A visitar sus hermanos Cuando lo manda al campo Dice que José descendió al campo Cuando José fue llegando al campo Dice que un hombre lo encontró errante Primer principio El hombre lo encuentra errante Segundo principio José le pregunta ¿Dónde están mis hermanos? Y el hombre le dijo hemos escuchado que ellos van para Botán Dice que José salió de camino hacia Botán Al encuentro con sus hermanos Pero cuando José iba llegando Dice que sus hermanos conspiraron contra él para matarle Dice que sus hermanos dijeron vamos a matarlo ¿Y qué será de su sueño? ¿Qué será de lo que él ha dicho? Primer principio Aquellos que provocaron tu muerte Son los que te van a acelerar al propósito Tú sabes que cuando se te levanta un hermano No se te está levantando porque quieras Es porque él será el canal, el puente Que Dios va a utilizar Para elevarte a la nueva dimensión Prepárate Porque tú eres esa generación Que Dios se ha marcado Como un destino profético Dios te ha marcado como un Calé Dios te ha marcado como un Josué Dios te ha marcado como un Elías Aunque tú no veas Todo lo que Dios te ha prometido Sea posible Que el de repente de Dios te visite Es tiempo de que una generación Aquí en Guaricano se levante Por encima del bar Por encima de la tormenta Donde muchos fracasaron Tú tendrás éxito Donde muchos dijeron Yo no voy para ningún lado Tú vas Ay ya está Yo vine a hablar con alguien aquí Donde muchos disertaron Tú vas a comenzar Donde muchos dijeron Yo no voy para ningún lado Dios te acelera Cuando nos vamos a la historia Nos daremos cuenta Que cuando José llegó Dice que sus hermanos Compiraron contra él Para matarlo Primer principio Compiraron contra él Para matarlo Dile al que está a tu lado Aquellos que conspiraron Para matarte Son los que te impulsarán Al propósito Aquellos que conspiraron Contra tu muerte Son los que van a verte Y resucitar Ay Dios mío Aquellos que conspiraron Contra ti Tendrán que verte En el palacio Ataca, ataca Dice que sus hermanos Lo echaron dentro De la cisterna La cisterna Es sinónimo O simbolismo Del proceso De las vicisitudes Que él estaba viviendo Pero antes de echarlo Dentro de la cisterna Le quitaron la túnica Dile al que está a tu lado Le quitaron la túnica Cuando le quitan la túnica Dice que lo echaron Dentro de la cisterna Pero no obstante Le quitaron la túnica Sino que agarraron Un cabrito Y rociaron La túnica de sangre Y quiero conectar Esta historia Con el libro de Génesis Cuando Caín le dijo A ver su hermano Vamos al campo Dijo que Cuando Caín le dijo A su hermano A ver vamos al campo Dice que en el campo Caín mató A ver Cuando Caín mató A ver en el campo Dice que La voz de Dios Aleluya Le habló a Caín Y le dijo Donde estaba él Tu hermano Y le dijo Caín Acaso yo soy Guarda de mi hermano Y yo quiero Que tú agarres Esta palabra Pero dice que los hermanos De José Agarraron la túnica Y mataron un cabrito Y la rociaron De sangre Dile al que está A tu lado Esa no es mi sangre Te podrán quitar La túnica Que lleva por fuera Pero jamás Te podrán quitar el sueño Te podrán quitar lo que lleva por fuera Pero jamás Te podrán quitar el sueño Donde muchos dijeron Que no van para ningún lado Dios te acelere En ese mismo lugar Donde muchos dijeron Que yo no puedo más Dios te dice Levántate Estamos viviendo En una generación Muy acelerada Cada 25 años Y cada 25 años Transcurre lo que es Un lazo De que se levante Una nueva generación Y yo creo Que la generación De este tiempo Es una generación Una generación La que se está levantando En este tiempo No será la misma Generación pasada Porque será una generación Que va a descender Como un vino nuevo Ay, chay, 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 chay Dios va a levantar Todavía, todavía No se han predicado Lo mejor es predicar Todavía faltan revelaciones Que no han sido reveladas A los humanos Y Dios la va a comenzar A revelar Para este tiempo A más, chay, 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 chay Prepárate Prepárate Tú eres la generación Tú eres la generación Todavía los mejores escenarios Y las mejores predicas Y las mejores predicas No han sido predicadas Hay gente que dicen Tú desata código Desátame un código No No es que tú Desates código Es que la ciencia De Dios Descienda sobre ti Lo que provoca La unción No son los códigos Lo que provoca La unción Son los remas Que viene Que viene de la altura Y descienda Sobre tu espíritu Cuando tú Sueltas un remas De parte de Dios La gente se tiene Que sacudir Dios mío Siento a Dios aquí Ataca, ataca, ataca Siento a Dios Generación que provoca a Dios Yo creo que hay una generación En este tiempo Que está en tiempo de turno Esperando el tiempo oportuno Para ser posicionada Del anonimato al palacio Hoy te están viendo pequeño Aunque tus principios Hayan sido pequeños Tu postre al estado Vendrás el mayor Hoy te están viendo pequeño Hoy te están viendo en el piso Hoy te están viendo caído Pero puede hacer que mañana Dios te acelere Dios te acelere Dios te acelere Y te eleve al nivel máximo Que te ha prometido Prepárate Todo el que quiera correr Déjalo Todo el que quiera irse adelante Te llegará tu turno Te llegará tu turno Cuando llegue el turno de Dios No habrá diablos que te lo quite Anaguma, shama Este, este, este Cuando llegue tu turno Nadie te podrá quitar tu turno Tú tienes que aprovechar Tu turno al máximo Yo creo que en este tiempo Hay una generación Que se va a levantar Y se le va a parar en frente Al diablo y a su secuace Y le va a decir Yo sé quién soy en Dios Y yo sé para dónde voy Y yo sé dónde estoy plantado Y yo sé que soy una tierra fructífera Una tierra que fluirá leche y miel Una tierra que no será detenida por nada Una tierra que va a producir al ciento por uno Yo creo que tú eres esa generación Yo creo que tú eres esa débora Yo creo que tú eres ese David Yo creo que tú eres ese Calé Prepárate Porque en los próximos días Tú serás Tú serás El próximo que Dios utilizará En la República Dominicana En la República Dominicana Se levanta Se levanta Una nueva generación Dice la palabra que José Fue vendido por 20 piezas de plata Y fue llevado a Egipto Y fue llevado a Egipto como esclavo Cuando lo llevaron a Egipto como esclavo Dice que en Egipto fue puesto A un sinnúmero de prueba Pero no obstante eso Nos daremos cuenta Que en Egipto Que en Egipto dice que la yo gracia Y dile al que está a tu lado Lo que abre la puerta No son las condiciones Es la gracia que tú portas Lo que provoca que Dios te abra la puerta Lisandro No es la condición Ni los números que tú tengas Es que la gracia de Dios Esté contigo Es que la gracia de Dios Camine contigo Si Dios camina contigo La misma gracia se encargará Y abriste la puerta Sana Siento a Dios Siento a Dios aquí Siento a Dios Tú puedes tener todas las conexiones Pero si no tienes gracia De nada te sirve Lo que te va a abrir la puerta No son las conexiones Ni las herramientas que tú tengas Ni que tú sepas mucha ética Ni que tú sepas mucha menéutica Siento a Dios Siento a Dios Lo que te va a abrir la puerta Es la gracia Es la gracia Es la Siento a Dios Dice que José Hachó gracia delante de Potifar Y dice que fue expuesto Como mayordomo de su casa Dile al que está a tu lado La gracia es lo que te dará acceso al palacio Lo que te va a dar acceso al palacio Es la gracia Porque la gracia es lo que abre los caminos La gracia es lo que abre la puerta Dice la palabra que cuando Dios abre Nadie puede cerrar Pero cuando Dios cierra Nadie puede abrir Si Dios te abrió los caminos No habrá diablo que te detenga Si Dios te prometió Que tú vas para las acciones Que tú vas para arriba No habrá diablo que te detenga Ahí está Siento a Dios Siento a Dios Siento a Dios Te voy a decir algo Tú sabes porque hay una generación Que muchas veces no conquista Lo que Dios le ha prometido Es porque habemos una generación Que somos emocionalistas Que te mueve cualquier cosa Tú te mueves por cualquier cosa Cuando tú no tienes identidad Dile al que está a tu lado Ten identidad Cuando tú tienes identidad Tú no le dices amén A todas las cosas Cuando tú tienes identidad Tú no le gritas a una gente amén Porque tú sabes lo que tú portas Y lo que tú portas No es cualquier cosa Por eso cuando tú tienes identidad Tú te le paras al diablo Y le dices Yo tengo identidad Yo sé para dónde voy Y sé dónde estoy parado Tú no me podrás detener Tú no podrás detener Lo que llevo dentro Sanacuma Siento a Dios Yo quiero que tú agarres esta palabra Yo creo que hay una generación Que Dios ha incrustado Su cromosoma dentro de ellos Y Dios ha incrustado su ADN Yo quiero que tú agarres esta palabra Dios le dijo a Jeremías En el verso 1 Capítulo 1 verso 5 Desde el vientre de tu madre Yo te escogí Yo te marqué Y te di por profeta a la nación Lo que Dios le estaba diciendo Antes de que tú fueras formado En el embrión de tu mamá En la placenta de tu madre Yo te escogí Yo te marqué Y te di por profeta a la nación Lo que Dios le estaba diciendo Antes de que una criatura descienda A esta tierra Se necesita un complemento De 23 cromosomas del padre Y 23 cromosomas de la madre Que es una totalidad de 46 Pero no obstante eso Lo vamos a los genomas Los genomas son los que se encargan De producir los cromosomas en el cuerpo Pero cuando Dios le habló a Jeremías Y le dijo Yo deposité mi ADN Yo deposité gobierno Yo deposité paternidad Yo deposité mi legado Por eso te di la capacidad De gobernar la tierra Ay Dios mío Ay ya ya Yo no sé si tú te entendiendo Ve agarrando esto Ve agarrando Hay una generación Que está en tiempo de relevo Ven acá Alisandro y Samuel Galo Hay una generación Que está en tiempo de relevo Agarra eso Vemos Que cuando Un atleta lucha En un estadio Ya sea De una manera Que necesita Conquistar algo O lograr algo Hay una carrera Que se llama De relevo Yo creo que en este tiempo Esa generación De relevo Eres tú ¿Qué sucede? Samuel está corriendo Y cuando Samuel Llega a la meta Hay otro Que lo esté esperando Y cuando Samuel Va llegando Le pasa El bastón Alisandro ¿Qué sucede? Que Alisandro No se quede estático Alisandro Sigue corriendo Dentro del estadio ¿Por qué? Porque tienen Un solo norte Tienen un solo objetivo Y saben Que todo el objetivo Es de conquistar La corona Es de lograr Un objetivo Que se ha plasmado Pero no obstante eso Que Alisandro Sigue dando la vuelta Viene otro Y agarra el batón Y sigue corriendo Hasta obtener la victoria Y eso es lo que hace falta En esta generación Que hay una generación De relevo Aquella generación Pasaba, pasó Ya viene la generación Que va a relevar Que va a montar Ay Dios mío Siento la presencia De Dios Hay una generación De relevo Hay una generación Que se está levantando Con un aceite fresco Con una palabra fresca Con una palabra Que va a descender De la boca De Dios Yo quiero que te ponga De pies Siento una unción Fuerte en este lugar Siento una unción Poderosa Yo no vine a emocionar Tu carne Yo vine a hablar A tu espíritu Y estamos cansados De que la gente Le emocionen la carne Brinquen santa Le caigan Y se levanten igual Y estamos cansados De eso Queremos gente Que cuando se levanten Sean diferentes Y que si están marcas Cambien su estado Por un estado bien Yo quiero que tú Levantes tu mano sierva Anafanda y carabacay Anakumashempa Siento una unción Sobre esta mujer Levanta tu mano Porque veo un aceite Sobre tu cabeza Veo un aceite El aceite de la unción Que te va a tocar Yo no tengo oro Ni plata Pero lo que tengo Te doy Eso que tú Estabas pidiendo A las 3 de la mañana Donde nadie Te ha conocido Seguro hay muchos Que no te conocen Seguro muchos Te están viendo Como un inocente Pero no saben Lo que tú portas Por dentro Lo que tú llevas Por dentro Algo mayor Yo desato Que hoy se activa Hoy hay una activación Profética sobre ti Yo desato Que la lluvia de Dios Te involucra ahora Yo desato Poder de Dios Ahora hay una unción De parte de Dios Que te va a tocar Siento una unción Poderosa Siento una unción De parte de Dios Aleluya Mi alma te bendice En el nombre de Jesús A la cuenta de una A la cuenta de dos Y a la cuenta de tres Yo no tengo oro Ni plata Pero lo que tengo Te doy ahora Recibe el poder De Dios Recibe el poder De Dios Levanta tu mano Prepárate Porque veo un aceleramiento Sobre ti Ponte aquí Ven Porque el Espíritu de Dios Te va a agarrar De una manera fuerte Veo un aceleramiento Sobre ti Aquellos que estaban Esperando tu derrota Van a tener que ver Tu posición Prepárate Porque hoy estás chiquito Pero mañana Dios te llevará En escenarios Que tú nunca Ha conocido Yo desato Como profeta de Dios Que hoy se activa Todo lo que Dios Te prometió Todo lo que Dios Te dijo Tendrá cumplimiento Yo desato En el nombre de Jesús Que haya una activación De parte de Dios Siente por Ay Dios mío Ay Dios mío Se metió Dios Levanta tu mano El Señor El Señor te dice No llore más No llore más No llore por lo que yo Te he quitado Rompe con lo viejo Para que pueda Traer lo nuevo Rompe con el pasado Para que pueda Establecer el futuro Rompe con lo que está Atrás Para que atraiga Lo nuevo El Señor Me está revelando Ahora Que la vida Te ha golpeado Mucho Y tú muchas veces Has pensado Abandonar Y tú no has abandonado Porque hay una palabra Que te sustenta Tú no has abandonado Porque hay una palabra Que te hace vivir Tú no has abandonado Porque hay una palabra Que te tiene en pie Dios mío Siento Dios Levanta tu mano Lo que tú llevas adentro Es como cuando María Llegó de Elizabeth Que dice que los dos vientres Se movieron Y yo desato Como profeta de Dios Que en los próximos días Va a entrar en un nivel De autoridad Como tú nunca Jamás visto Yo desato Que hay una activación De parte del reino De los cielos Sobre ti Y yo desato Que todo lo que Dios Ha dicho Recobra activación Profética Y yo desato En el nombre de Jesús Pastor Prepárate Porque en los próximos días Dios te entregará Todo lo que tú Lo has pedido En la integridad Todo lo que tú Le has pedido En el secreto Se manifestará En lo público Prepárate Porque hay una generación En esta casa Que se va a levantar Por encima del mar Y podrá salir Algo bueno De Guaricano Podrá salir Algo bueno De esta casa Dile Ven y ve Ven y ve Lo que Dios Va a hacer En esta casa Prepárate Pero si Él sale parte De Dios Sobre ti Dios va a poner Un conocimiento Que va a causar Estrago En el mundo espiritual Dios hace Un aceleramiento Sobre tu vida Dios te posiciona En lugares celestiales Prepárate Porque tú No has visto Lo que Dios Te ha prometido Todavía Solamente Es un comienzo De lo que Dios Está haciendo Porque lo mejor Está a punto De acontecer Sobre tu vida Muchos que apostaban A tu derrota Van a tenerte Que verte En el palacio Siento a Dios Bueno Si Siento